Incendio en un restaurante del oeste de Madrid. El incendio ocurrido la noche del viernes dejó dos personas muertas. También se reportaron 10 heridos, cuatro con heridas leves y seis en estado grave que fueron trasladados a diferentes hospitales. Según testigos citados por el diario El País, el incendio se originó cuando un camarero flambeaba un plato con soplete y el fuego prendió rápidamente por el decorado de plantas del local. Reportes de medios españoles indicaron que uno de los fallecidos es un camarero y el otro es un cliente. Los bomberos indicaron que pudieron actuar rápidamente ya que su estación quedaba a unos 400 metros y varias personas llegaron corriendo al lugar para advertir del suceso. La Policía Nacional abrió una investigación sobre los hechos.